Hoy te voy a hablar de Ryujinx, otra versión del emulador de Nintendo Switch para PC que nos viene muy bien ya que hay algunos juegos que en Yuzu no funcionan y en Ryujinx sí y viceversa. Por ejemplo, este juego que estoy ahora mismo emulando, el Dragon Ball FighterZ, en Yuzu el ordenador se me queda congelado cuando lo utilizo, pero aquí como veis en Ryujinx va de locos. Así que os recomiendo que tengáis instalados los dos programas porque algunos juegos van mejor en un emulador o en otro. Nada de hate de este emulador, no sé qué, no tío, no seáis, no seáis posers y disfrutad de las dos versiones que tenemos y aprovechad las ventajas de uno y de otro. Así que si estás interesado en aprender sobre Ryujinx, no te pierdas lo que te cuento a continuación. ¡Arrancamos! Muy buenas culebras y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro viejo lesbiano de confianza. ¿Cómo estáis? ¡Feliz año! Espero que este año sigamos creciendo, que ya a finales de año la cosa ha ido muy bien, así que nada, pues en vista de lo bueno, pues vamos a continuar por el mismo camino. Y esta vez vamos a continuar viendo los emuladores de Nintendo Switch para PC. En este caso trataremos con el emulador Ryujinx. Aunque mucha gente tenga hate de Yuzu de Ryujinx, yo creo que tener dos versiones diferentes de emuladores de Switch es bueno para la comunidad, ya que los avances de uno los vamos viendo en otro y así. Lo bueno es que al haber competencia, pues la cosa mejora por momentos. Y al final, pues si estás tú solo, pues si no sientes el aliento de nadie en la nuca, pues no es lo mismo. Así que bueno, os voy a enseñar cómo instalar y configurar este emulador. Recordad, eso sí, nada de piratería, no bajéis juegos piratas, solo vuestros juegos originales comprados de Nintendo Switch. Así que ya sabéis, nada de Jack Sparrows, ni nada de eso, ¿eh? No me vengáis a preguntar por webs de Rons, porque no os voy a contestar a eso. Pero sí os voy a decir que tenemos abajo una comunidad de Discord que está creciendo por momentos y en la que nos echamos un cable muy grande. Así que si te interesa esta comunidad, abajo tienes el enlace. Bueno, pues nada, ya estamos en la web de Ryujinx y aquí lo que vamos a hacer es descargar el emulador. Le daríamos a Download y aquí, pues según el sistema operativo que tengamos, Linux, Macintosh o Windows. En mi caso Windows, pues vamos a bajar el emulador de Ryujinx. Descargaríamos y esperamos a que termine de hacer la descarga y una vez descargado, pues simplemente vamos a descomprimir el archivo. Que viene en .zip, pues le damos botón derecho, extraer en, pues el típico... La típica operación de descomprimir archivos. Y ya tenemos aquí nuestra carpetita y tenemos el ryujinx.exe. Sería el programa que tendríamos que ejecutar y esperamos unos segundos a que arranque. Ok, veis que aparece una consola con muchas letras, no os asustéis. Nos están hackeando el PC, simplemente es la consola de Ryujinx donde guarda un log de todas las operaciones que está realizando el emulador. Vale, pues ya ha arrancado nuestro programa Ryujinx y este sería el aspecto visual del emulador. Lo que os decía, la consola, si queréis ocultarla, pues desmarcaríamos esta opción de Show Log Console y como veis desaparece de aquí. Y estaría en la barra de tareas, si le doy a activar, aparecería aquí. Ok, aparecería también en la barra de tareas para poder seleccionarla. Si os molesta o no entendéis lo que dice, pues directamente desactivarla, os lo recomiendo. Vale, y ahora vamos a configurar lo que sería el emulador de forma muy rápida y muy sencillita. Le daríamos a Settings y aquí, pues podéis poner que en Discord muestre que estáis jugando a este emulador. Podéis marcar para que busque nuevas actualizaciones cuando arranca el programa, que eso está bien. Y luego también te sale una pantalla de confirmación cuando lo vas a cerrar. Yo esto lo dejaría tal y como está por defecto y luego en el directorio de juegos, pues añadiríamos nuestro directorio de juegos. En mi caso he puesto la ruta donde yo tengo los juegos, vosotros pues tendréis que seleccionar el directorio donde los tengáis. Recordad, juegos únicamente originales y comprados. Los podréis reparar en el PC sin ningún problema, ya que eso es totalmente legal. Pero nada de descargar juegos, no me seáis pirata. Vale, ya tenemos aquí configurado el directorio de juegos y en esta parte hemos terminado. Ahora en Input, configuraríamos el Player 1. Vale, y aquí por ejemplo en el apartado de gestión de mandos tendríamos que está deshabilitado y aquí seleccionaríamos nuestro mando. Yo tengo aquí el DualSense. Pues como veis ya tengo todo configurado. Si en vuestro caso pondría Unbound, es decir que no están seteados los controles, pues los vais añadiendo uno a uno. Simplemente haciendo doble clic y presionando el botón que corresponda. Luego le dais a Save, podéis guardarlo si queréis con un perfil también y ya estaría. Luego aquí en Sistema, pues en Región pondríamos Europa y en Idioma le pondríamos Español. Todo lo demás lo dejaríamos por defecto. Bueno, pues os recomiendo también marcar la casilla Ignore Missing Services. Es decir, hay algunos juegos pues como que se conectan a internet para hacer algunos chequeos. O si marcáis esta casilla, pues evitaríais algunos errores. El apartado de gráficos lo vamos a dejar tal y como está. Pero recordad que necesitáis que sea Vulkan. A ver si tenéis OpenGL, tampoco hay problema. Pero si hay solo OpenGL es que hay una gráfica que es muy vieja. Así que tened eso en cuenta que es muy importante. Dejaríamos el shader caché habilitado, la macro HL también. La resolución la dejaríamos a nativa. Si veis que os van muy bien los juegos, pues la podéis ir aumentando, ¿verdad? La podéis aumentar a 2X, a 3X, a 4X, ¿vale? Luego en Post Processing None, App Scale lo dejamos igual. El filtro isotrópico lo dejaría en auto. El aspect ratio lo dejaría panorámico. Luego aquí tenéis un path para el dampeo de shaders. Es decir, si vais guardando los shaders de los juegos, os los podéis ir guardando a una carpeta que podéis establecer aquí. Pero bueno, eso lo dejáis tal y como está. En el apartado de Login lo dejamos también así. Eso es el registro que va dejando el programa de cada acción que va haciendo. Y en Multiplayer ya lo veremos en otro vídeo más adelante si veo que esto os interesa. Vale, pues ya estaría todo lo que sería nuestro emulador configurado y aparecerían todos nuestros juegos. Ahora bien, ¿queremos añadir algún update o DLC? Pues es muy sencillo. Vamos a hacer lo siguiente, ya veréis que fácil es. Por ejemplo, tenemos aquí el juego de Splatoon 3 y tenemos unos updates y unos DLCs. Pues le daríamos aquí al segundo botón, Manage Updates, le daríamos a Add. Y ahora seleccionaríamos el archivo del update. Como veis, os muestra que está la versión 6.0.0. Le daríamos a Save y ya instalaríamos el DLC de la misma forma con botón derecho. Vamos aquí, le decimos Manage DLC, le damos a Add, seleccionamos lo que serían los archivos. Seleccionamos los archivos, le damos a Add y ya aparecen aquí los dos DLCs. Le daríamos a Save y ya quedarían instalados. Tanto el update como los DLCs. Podéis quitarlos sin ningún problema, podéis eliminarlos de la misma forma que los habéis añadido. Pues botón derecho, Manage, podéis hacer un Remove y ya quedaría listo. Luego aparte de eso, si queréis, podéis abrir el directorio de mods, podéis manejar los cheats y luego también podéis borrar lo que son las cachés y ver los directorios de caché. Vale, pues esta sería la visión general de lo que sería el emulador y todo lo que podemos hacer con él. Aparte de eso, podemos instalar el firmware, pero este emulador ya viene con Cache y con firmware instalado. Viene todo preinstalado, así que no os tenéis que preocupar, pero si queréis añadir nuevo firmware, nuevas versiones o actualizar las Cache, pues ya sabéis cómo hacerlo. El firmware simplemente es de Tools, seleccionáis el archivo zip y os instala todo lo que sería la actualización del firmware. Y las Cache, pues simplemente en el directorio donde tengáis el emulador, pues en el directorio Cache sustituís y ya estaría. Como veis, es un emulador muy sencillo y muy fácil de instalar y configurar, así que nada, os lo recomiendo, que le deis una oportunidad y lo probéis. Bueno, pues ya habéis visto lo fácil y sencillo que es instalar y configurar Ryujin. Si tenéis alguna duda, tenéis el Discord ahí abajo y ahí me podéis preguntar todas las cositas que os vayan surgiendo, además de los comentarios de aquí del propio vídeo. Así que nada, espero que este año vayamos para arriba. Gracias por vuestro apoyo. Dejaros un like si os ha gustado el vídeo. Suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!